Y la negra que lo nombraba fue callo Para salir de donores no necesito el caballo Adiós guayes y montañas, adiós planeras y flores Adiós también mi ranchito, ojo de que mis amores Fue la mariposa negra, negra como mi vestido Anda a visar y a mi madre, que estoy muerto en el camino Ya con esta del estilo, no les puedo dar el fin Aquí se acabe el querido, que no es querido ver mi Pero vaya de mi locura